La música para mí es la oportunidad de mostrar en parte la diversidad que existe en México y también en Latinoamérica, porque me tocó crecer en parte en Estados Unidos y hay mucha ignorancia sobre quiénes somos y la cultura que tenemos, que es vasta y rica y además está muy viva. Y eso es lo que me gusta mostrar, que igual estamos tomados como de los tiempos con el pasado, con esos sitios arqueológicos maravillosos que llevamos, que tenemos, que son parte de nuestra herencia, pero también vivimos con la modernidad de una manera distinta y con mucha alma. Creo que la esencia humana se interesa en el peligro, le gusta el juego con el peligro y creo que los mexicanos también, y más cuando hay una sociedad que está un poco rota en sus instituciones y en sus sistemas que lógicamente se heredan históricamente por encuentros culturales complejos, por colonialismo difícil de tomar y de platicarlo. Entonces hay que cantarlo, hay que cantar y hay que buscar la manera de dar testimonio y también de contar las historias maravillosas de personas de diferentes caminos de la vida, que es lo que a mí me interesa, que a veces esa gente trabajadora también es la gente que son los pilares de nuestros países y que a veces olvidamos tomarlos en cuenta y ponerlos en un lugar en donde deberían estar. Pues ahorita creo que no, ahorita creo que toca cantarle a un México que duele, pero también es un México muy diverso y es un México en el que no solamente pasan cosas malas y feas, pasan cosas maravillosas y mágicas y creo que es importante siempre fijarse en ese lado festivo y también oscuro, que llevamos la dualidad, es parte del mundo indígena, mágico, tener las dos cosas. Para mí es súper importante tener la oportunidad de cantar y de seguir el alma de uno, el corazón de uno, junto con el pensamiento, el razonamiento y decir las cosas que siento, que pienso. A veces las cosas que digo no son muy amables ni a mí misma y creo que eso es una razón de vivir para mí. Ay, es el amor y el odio, es el cielo de mi luz y donde está enterrado mi ombligo. Ay, pues esa generala que nos acompaña a todas nuestras giras. No se llena. Chabela es única y creo que representa una época en la que quizás miramos con nostalgia hacia ese tiempo porque no se podían decir muchas cosas y ella siempre las decía. No, pero creo que me gusta mucho un dicho que he leído últimamente, que dice, bueno, es que los mexicanos nacemos en donde se nos da la gana. Me encantó. ¡Ese ya lo cerca, la batería! 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 ¡Ese ya lo cerca, la batería!